Bien, buenos días, hoy es 6 de enero del 2022, vamos a dar inicio con la defensa de los trabajos finales de la materia de biopsicología, grupo 1A, es el de la mañana. Voy a pasarle el enlace para que todos puedan tener la sesión grabada. Se la paso y empezamos ya. Estoy pasando ya el grupo, para que así puedan ver lo que ya están por, se pueden ir conectando. Me da un regundingo. Vamos, no. Esperen un retingo ya, por favor. Bien, vamos a dar inicio con la defensa, yo creo que ahora sí ya están agregando todos los estudiantes que los voy a terminar de agregar para que podamos empezar con todo. Ok, se están agregando. Déjenme unos retingos más, por favor. Les voy a pedir a todos los que están ingresando que apaguen su cámara y su micrófono, ya, para que podamos hacerla. El examen, ya, bien. Entonces vamos a empezar con la defensa de los trabajos finales, ya. Voy a compartir pantalla en el retingo para que así nos podamos. Bien, como ustedes verán, hoy día vamos a dar inicio con el último grupo, que en realidad son los más grandes. Yo espero poder acabar hoy día. En la anterior materia no nos dio el tiempo, así que si no nos da el tiempo lo vamos a terminar en uno, ¿ya? Hoy día está programado el segundo grupo de defensa, y en este segundo grupo, ustedes pueden ver aquí en pantalla, supuestamente eran todos estos integrantes los que van a defender hoy día, ¿ya? Yo quiero un poquito mostrarles que a partir de ahora van a haber algunas notas que ya van a estar colgadas en la plataforma, ¿ya? Y yo espero que todas las personas puedan estar al día con sus notas. Ustedes pueden ver ahí en pantalla que la mayor ponderación de esta nota es el trabajo final, luego viene la nota de la auxiliatura, y luego vienen las notas de los parciales. Con esta más estas dos, ustedes, algunos ya podrían haber pasado la materia, pero no lo sé, ¿no? Eso va a depender de hoy día, ¿ya? Entonces, una vez tengan estas notas, yo les sugiero que las personas que no han trabajado con la auxiliar, pues hoy es cuándo, ¿no? Creo que con la auxiliar tienen hasta mediados de enero para terminar todo el tema de las láminas, ¿ya? Les encargo que vean ese punto con la auxiliatura, ¿ya? ¿Cómo es la defensa hoy día? La tabla de evaluación, ustedes la tienen en su programa analítico, y todas las personas que cumplan todos estos criterios de hoy día, son las personas que van a tener la excelencia, ¿ya? Desde lo que es carátula, ortografía, APA, para mí es muy importante el tema APA, yo he revisado algunos trabajos que me parece que están bien, hay algunos que están mal, que no tienen APA, y bueno, de entrada se los digo, ¿no? Los que no tienen APA, para mí ya tienen una ponderación menos de la que tienen todos los demás, ¿ya? Básicamente esto, aparte de esto, tiene que tener el diseño metodológico, el planteamiento del problema, la formulación, la justificación, los objetivos, y sobre todo el enfoque de investigación, ¿no? El muestreo y cómo lo presentan en trabajo. Yo les voy a pedir que a todos puedan, por favor, apagar sus cámaras y sus micrófonos, ¿ya? Porque solamente nos vamos a quedar con las personas que tienen defensa, ¿ya? Entonces les encargo que todos puedan tener sus micrófonos y cámaras apagadas, ¿ya? Les encargo para que así podamos tener... Solamente las personas que van a defender pueden prender sus cámaras, ¿ya? Eso, la tabla de evaluación es puntual, como ustedes la pueden ver ahí, y cuál es la metodología de defensa. Entonces también está en su programa analítico, como siempre se los explico. Para mí, lo importante es que el documento debe estar en la plataforma enviado. Yo he visto que algunas personas no lo han enviado, así que coordinen con su auxiliar o vean la forma de entregar. Porque a pesar de que ustedes defiendan el trabajo hoy día, si no han enviado todos los requisitos, yo no se los voy a ponderar, ¿no? Entonces, ¿dónde dicen todos los requisitos para el envío? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Creo que es acá. Ahí les voy a mostrar, como ustedes pueden ver, los requisitos, ¿no? Aquí en la misma plataforma dice, ¿cuáles son estos requisitos? Deben incluir la versión Word y la versión PDF. Word porque yo reviso la versión APA dentro del documento, ¿no? El PDF no se puede revisar, ¿ya? Y luego la presentación de su PowerPoint. Ah, juntando los anexos y videos que tengan. Los que tengan, los que no tengan, ¿no? Pero lo importante es que envíen todos estos documentos. Si no lo ha hecho, pues tiene que hacerlo. Porque no se olviden que yo no le voy a incluir su nota, ¿no? Si no están incluidos los anexos. Esto en cuanto a la metodología de defensa del trabajo. Tienen cinco minutos para defender. Yo voy a elegir una persona al azar y las preguntas igual las voy a hacer de forma aleatoria para que algunos de los integrantes del grupo las respondan. Básicamente esto. Yo espero que podamos acabar hoy día con ustedes. Porque en la otra materia no pude acabar, ¿no? Yo les voy a pedir que sean muy puntuales. Se presenten. Prendan su cámara y que digan nombre completo y registro universitario, ¿ya? Cuando lo estén haciendo, traten de optimizar el tiempo. Entonces utilicen la pantalla para ya ir colgando su presentación. No es necesariamente la persona que ya está poniendo la presentación va a defender. Si no, tengan la lista para que así optimicemos el tiempo. ¿Listo? Esto sería. Así que empezamos hoy día. Voy a dejar de compartir. Para mí el primer grupo que va a empezar con la defensa. El grupo, el orden de defensa me lo ha pasado su auxiliar. Así que vamos a ir con los integrantes. El tema se llama Factores y condiciones que incluyen el estrés académico universitario. Está conformado por cinco personas. Así que yo espero que lo puedan ir permitiendo. Ya está habilitado para compartir pantalla. No sé si está el grupo. Pueden prender su cámara y empezar. El tiempo es oro. Así que empezamos. ¿Hay o no hay nadie de este grupo? Si no, pasamos a otra gente. Si no hay nadie. Sí, estamos acá, Listo. Ok. Empezamos. Preséntense, por favor. La primera persona que presente, presenta el tema, por favor. Y luego se presentan los demás, ¿ya? Buenos días, docentes y compañeros. Somos el grupo uno que vamos a exponer ahora. Nuestro tema de investigación de trabajo final es el estrés académico. En la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. De la gestión 221. Hay una interferencia por ahí, ¿no? Sí. Se escucha a alguien más. Ok. Adelante, Meruti. Preséntese, ¿no? Mi nombre es Britney Jenny Meruti Romero. Mi código de estudiante es 221-189-297. Y que se presenten mis demás compañeros, por favor. Adelante, adelante. Ya. Buen día, licenciado. Mi nombre es Marianela Morales Hurtado. Mi código es 2191-949-955. Entonces, ¿es Morales su apellido, no? Sí. Morales Hurtado, ok. Muchas gracias. La siguiente persona. A ver, está, porque el tiempo es oro, está Guardia. Guardia, en ese mismo orden que está ahí en la pantalla, ¿no? Guardia, peinado, que es lo que nos falta. Y moscoso, ¿no? ¿Está Guardia o no? Sí. Ok, no está Guardia, entonces está peinado. Guardia, Valcázar, ¿no? No hay, ¿no? Licenciado Guardia, creo que no se le escucha el audio. ¿Tiene algún problema? Al parecer. Bueno, igual, si no está, no sé qué hacer, ¿no? Porque en realidad, no, es un examen, ¿no? Así que si es un examen y no está, no sé qué decirle. Tendría que, yo, la auxiliar les he encargado que estos problemas técnicos los tienen que tener resuelto con tiempo, ¿no? Ahorita, ¿no? Eso es irresponsabilidad. Así que ya no, nada. Siguiente, ¿no? O sea, estamos ya un minuto perdidos acá, ¿no? Buen día, Luis. Buen día, compañero. Mi nombre es Fabio Leonardo Peinado Parada y mi código es 2211-89701. Ok. Adelante. Buen día, soy Oscar Moscoso Riva. Mi código es 2211-89424. Ok. Con ellos son los cuatro, ¿no? Bueno, en realidad hay cinco acá, ¿no? No, no me mueva la pantalla porque no le he dicho que presente a nadie todavía, ¿no? Así que quédese ahí, por favor. Ok. Entonces, déjenme un segundo que resuelva esto. Necesito que Guardia se conecte o si no, para mí está reprobada hoy día, ¿no? Así que si no se conecta, ya sabe el tema, ¿no? El requisito está ahí en el programa analítico. No me lo invento yo ahorita, digamos. Eso estaba desde el primer día de clase, así que si no está aquí, ya sabe cuál es su... Sistema, ¿no? Así que corra a buscar un celular, ¿no? O si quieren, por su realidad, pasamos a otro grupo, ¿no? Hasta que la compañera consiga un teléfono. Si quieren, pasemos al otro grupo, que el siguiente grupo para mí sería miedo, agresión y bajo a la perspectiva de una mujer boliviana. Aquí está Rocha, Romero, Tabara y Paniagua, ¿no? No sé si están, este grupo. Dejen de compartir entonces y pasemos al otro grupo. Buenos días, licenciado. Sí, estamos presentes. Ok, adelante. Licenciado, buen día. Esperemos un ratito porque los compañeros no dejan de compartir, así que ahora sí ya pueden compartir ustedes y presentarse. Les pido que apaguen sus cámaras al resto y solamente se quede el grupo, ¿ya? A ver, si se presentan entonces. Aquí tengo cuatro personas, ¿no? Supuestamente ahí dice Paniagua, Rocha, Romero y Tabara, ¿no? Esta persona, Chávez, Caterina, ya no está en el grupo, ¿no? No, licenciado, se retiró. Muy bien. Para futuro, algún día que aprendan hoy día, siempre los integrantes ordenenlo por orden alfabético. Así le ayudan a la vida de su docente, ¿ya? Ok, empezamos. ¿Quién va a presentar? Buen día, licenciado. Voy a presentar nuestra investigación. Nuestro grupo va a hablar esta mañana sobre el miedo y agresión bajo la perspectiva de la mujer boliviana. Mi nombre es Ana Sofía Paniagua Vides. Mi código de estudiante es 221189629. Doy paso para que mis compañeros se presenten. Gracias, Ana Sofía. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Dani Rocha Figueroa, con código de estudiante 220172811. Rocha Figueroa, muchas gracias. ¿Está Romero o no? ¿No hay Romero? Igual que el anterior grupo aquí está ausente, Romero y Tabara. Nicolás, supuestamente debe estar, ¿no? Hola, licenciado. Buenos días, estoy presente. Ok, Nicolás. Buenos días, Luis, mi compañero. Mi nombre es Nicolás Tabara López y mi código de registro es 22001632. Muchas gracias, Nicolás. ¿Y Marcela está? Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante, bienvenida. Ahora sí estaba hablando y no me escuchaba. Mi nombre es Diana Marcela Romero Vaca y mi número de registro es 218159978. Bien, me encanta su audio, Diana Marcela, así que me quedo con usted para que nos presente el problema ya desde su trabajo. Bueno, nuestro tema es el miedo y agresión bajo la perspectiva de la mujer boliviana. En este trabajo, nuestro diseño metodológico ha estado enfocado en ser cualitativo. ¿Cuálitativo o descriptivo? ¿Por qué el enfoque cualitativo? Porque vamos a tratar de, nuestro objetivo va a ser examinar la forma en que las mujeres perciben o han experimentado el miedo o algún tipo de agresión. A ver, Diana, espéreme un ratito. Más centros en su planteamiento, a ver, ¿qué es esto del miedo? ¿Por qué lo han decidido así? A ver, explíquenme, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero el enfoque cual es la argumentación teórica que has estado a ver? Me pregunto, me, 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 me puedes repetir su pregunta es que no la escuché. Que nos presente el planteamiento del problema. Su, 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 pregunta. Un ratito, por favor. Ok, ¿alguien que quiera salvar el planteamiento del problema? Adelante. Ah, licenciado. Adelante, Paniagua. Bien. El planteamiento del problema se basa en que nos interesa mucho el tema de las emociones y más específicamente siendo el miedo y cómo se puede relacionar con las agresiones. Entonces, le explico. El miedo es una emoción que puede ser una alteración de ánimo que se da cuando nos sentimos en peligro o cuando queremos reaccionar hacia alguna, hacia algún peligro que nosotros sentimos y nos bloqueamos, nos paralizamos. Nos dificulta el hecho de reaccionar sin que se nos nuble la vista. Hablando en lo personal, en momentos en que yo he sentido miedo, se me nubla mucho el pensamiento. Entonces, estoy basada más que todo en el miedo que estoy sintiendo en ese momento y qué es lo que voy a hacer para salir de esa situación. Entonces, por esta situación, hay muchas personas que, bajo el miedo, pueden reaccionar de una manera muy agresiva por intentar salir de esa situación que los mantiene incómodos. Entonces, como están con el pensamiento nublado, muchas veces se reacciona de manera agresiva. Gracias. Nicolás, no sé si nos puede compartir. Entonces, ¿cuál sería la formulación y los objetivos de esta investigación? Buenos días, licenciado. Más que todo, la formulación del problema. Queremos ver qué causa el miedo en las mujeres en un rango de edades entre 18 y 20 años. Con la relación de la agresión, en sí hay, más o menos complementando esto, existen leyes como las 348 en Bolivia, que protege a la mujer contra actos violentos. Pero la reacción de la policía, de nuestras autoridades, ante estos casos de violencia no son muy adecuadas. Por eso, más o menos queremos enfocarnos en que le presten más importancia al tema. ¿Y cuáles serían sus objetivos, a ver? Nuestro objetivo como general tenemos analizar cómo se origina el miedo y su relación que tienen con la agresión, licenciado. Ya. Aquí en su documento, perdón que lo interrumpa, que tienen tres objetivos, ¿no? Entonces, la pregunta ya sería para, quizás, para Dani. Si Dani nos puede decir, dentro de estos tres objetivos, ¿cómo es que los piensan vincular? ¿O cómo está su muestreo? A ver si nos puede explicar un poco el muestreo y el enfoque de investigación, ¿no? Nuestro enfoque de investigación es descriptivo. Con esto queremos decir que queremos describir a las mujeres que sufren un tipo de agresión que genera el miedo en las mujeres de un rango de 18 a 20 años. Y nuestro muestreo está basado en los universitarios de la Universidad de Gabriel René Moreno. Tenemos como población a los jóvenes de la carrera de psicología. Pero este trabajo va a ser de tipo cualitativo no probabilístico. En este punto de nuestra entrevista está basada en un juicio subjetivo, que es una entrevista que nos queremos basar en los sentimientos de las personas, ya que es más útil para estudios exploratorios, ya que llevaremos a cabo métodos de observación que se utilizarán en la investigación cualitativa, como ya le había dicho. Para mí está perfecto, así que yo me quedaría con la nota de muy bien y excelente. Así que felicidades, el grupo está muy bonito. Entiendo el problema de Diana con el micrófono, pero siempre pasa, ¿ya? Así que entiendo que todo el grupo ha trabajado muy bien. Felicidades. Muchas gracias. ¿El anterior grupo está listo o quiere que pasemos al siguiente? Este es el grupo de... Ok. Si no está listo, pasamos al siguiente, entonces. El siguiente, por favor, un ratito, licenciado. Muy bien. El siguiente es Hormonas en la sexualidad y en la toma de decisiones, ¿no? Está compuesto por Zurita, García, Roca, Escalante y Rocavado, ¿no? ¿Están ellos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Está habilitado para compartir. Pueden prender sus cámaras y adelante ustedes, ¿ya? Ahorita empiezo a compartir, licenciado. Muy bien, esperamos. A mí no me permite. ¿No le permite compartir? No, me dice lo de tú o algo así. Ya lo pongo yo para compartir. Mano Rocavado, ahí. Ya le di para compartir, licenciado. Sí, sí, está compartido en la pantalla. Para iniciar el video. ¿Hano Rocavado está ahí? Ahora sí. ¿Puedo? Ahí está, ya está en pantalla. Sí, muy bien. Bien, adelante, por favor. ¿Optimicémoslo el tiempo? Ahorita. ¿Quién es la líder que va a presentar y presenta el nombre del grupo, no? Yo le voy a presentar, licenciado, un ratito. Adelante, muy bien. No, 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 no. Pues que es así, perdón, pregunto. Romina está compartiendo y se ve solo oscuro. No sé si los demás me confirman que así ven. No, no se ve nada, licenciado. Ahora sí se ve. Creo que no sé qué le hizo, pero... Adelante el resto del grupo. Entonces, Roca, Escalante, ¿no? Sí, Roca. Muy bien, adelante el resto. Lo voy a poner así. La voy a mostrar cuando quiera todo para que sea todo completo. No la ponga en pantalla completa o déjela así como está, nomás. Tengo un problema con usted, Roca Escalante. No me aparece en la lista. ¿Cómo está? ¿O es Escalante, tal vez? Es Roca Escalante, primero. Roca, Roca es primero. Pero no aparece ninguna Roca. Tengo Rocha. Roca Escalante, ok, perdón. Ahora sí. Ya, adelante el siguiente. O la siguiente, perdón. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Laura Daniela Zurita Novillo. Mi código es 2211-9146. Gracias. Gracias, Laura. Zurita, ¿no? Buenos días, Lizen. Buenos días, Lizen. Buenos días, compañeros. Mi nombre es María Fernanda Janos Rocavado y mi código es 2211-88487. Gracias, María Fernanda. Buen día, licenciado. Mi nombre es Salgo García Opimí y mi código es 2210-71512. Esperemos un ratito. No lo pillo. Entonces, su apellido es García, dice. Sí, García. García, Garnica. Saúl, ¿no? Sí. ¿Alguien más falta en el grupo? Son cuatro, ¿no? Sí, licenciado, somos cuatro. Ok, entonces me quedo ya que estoy aquí con Saúl, que él nos presenta el problema. A ver, Saúl. Bueno, Lizen, el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema es, como ya escuchamos, el tema hormonas y sexo, que es un tema muy común en sí. Se escucha en todos lados, pero también es algo que nosotros desconocemos mucho. Donde hay muchos adolescentes, sobre todo en los países como el nuestro, que está en vía de desarrollo, Tienen múltiples dificultades a la hora de tocar estos temas. En particular con lo que es la sexualidad. Pues muchas veces no tenemos mucha idea ni mucha enseñanza sobre justamente esto, que es muy importante. Las hormonas sexuales tienen características anatómicas y fisiológicas. Esto define muchas veces el comportamiento del hombre y la mujer, y en la activación de la conducta de la reproducción en los adultos maduros. El problema radica en las consecuencias de estas relaciones, en estas relaciones, con la mala orientación que tienen hoy en día los jóvenes. Muchas veces no hay muy buena orientación. Gracias a que la mayoría de los adultos no informan muchas veces a nosotros, nosotros sus hijos. Aunque ya hoy en día hay mucha información también donde buscar, muchos lugares donde poder buscar información sobre este tema. Pero que muchas veces se dice que esta información debería venir desde casa. Pero tampoco tenemos la culpa de que nuestros padres no tengan idea muchas veces de cómo enseñarnos, porque muchas veces este tema es un tabú para muchas familias. por diferentes formas, esto muchas veces casi no se habla abiertamente como si fuera un problema en específico. A ver, ¿y cuál sería la formulación del problema? No sé si nos puede comentar ahí la compañera María Fernanda, los objetivos ya que está directo. La formulación del problema sería saber cuál es la influencia de las hormonas en la sexualidad y en la toma de decisiones de los jóvenes universitarios de la universidad. Saber cómo, si es que tienen idea de cómo influencia las hormonas. ¿Cuál sería el objetivo? A ver, entonces. ¿Tu objetivo de...? A ver. Si está nerviosa, que le ayude si quiere. Lo objetivo de este tema sería identificar conductas responsables, digamos, saber si es que en la universidad los jóvenes tienen responsabilidades con el tema de lo que es de las relaciones. Saber si tienen idea sobre el cuidado a la hora, o sea, si tienen responsabilidad a la hora de tener relaciones sexuales, para evitar así enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado. Lo que no me queda claro es a ver cómo van a hacer el enfoque, a ver cómo es que piensan hacer este enfoque de investigación. A ver, cuéntenos cualquiera de las que quedan ahí, Roca o Solita. Buenas tardes, buenos días. Creo que sería analizar cuáles son las influencias de las hormonas en la sexualidad. Muy bien. Y en la toma de decisiones de los jóvenes hoy en día, ya que uno tiene la decisión de poder aprender, muchos jóvenes tienen a su alcance la tecnología, o pueden preguntarle a su docente, o muchas cosas para saber, pero hoy en día a los jóvenes no les interesa o no les llama mucho la atención. Y bueno, yo creo que como futuros psicólogos debemos de manera fundamental informar, ayudar y dar a comprender las consecuencias que puede generar el no estar informado acerca de los temas, ya que al no tener la información necesaria se podrían generar unos problemas al comienzo de nuestra vida sexual. Dicen ahí que la investigación va a ser cuantitativa, ¿no? Entonces, la persona que me falta, a ver, si va a ser cuantitativa, ¿cómo va a ser el muestreo para recoger los datos? A ver. Nuestro muestreo de universo, todos los estudiantes de la Universidad de Psicología, tenemos los jóvenes libertarios, docentes de la Universidad de Psicología, de la Universidad de Psicología, desde los 29 a 25 años, y nos muestra diciendo algo que se cuenta, la creación de la tecnología va a ser un creo... Romina, le cuento que está mal su internet, Romina, no sé si me escucha, no sé si alguien del grupo quiere ayudar a Romina, cuéntenme, dice que va a ser un muestreo probabilístico, ¿hay armonía de esto, del muestreo probabilístico con el estudio cuantitativo? Es una pregunta, para cualquiera del grupo. ¿Hay armonía entre el muestreo probabilístico y el estudio cuantitativo? ¿Sí está en línea o no está en línea? Es la pregunta, ¿no? Listen, yo pienso que sí puede ser, porque se toma una determinada, o sea, como decía, una determinada población, de ahí se toma una muestra, y de ello es fácil, o sea, a través de las encuestas que vamos a hacer, poder saber y medir qué tanto saben ellos sobre el tema y qué no saben ellos. Ok, está muy bien el argumento, muchas gracias, con eso cerramos. Para mí igual está entre muy bien y bien, así que felicidades del grupo, está bonito el trabajo. Seguimos con el... No sé si el primero está listo o no para seguir. Ya, licenciado, ya estamos listos. Ya están listos, entonces, bien, ahora necesito que compartan pantalla y se presenten nuevamente, por favor. Lo más rápido posible. Pensále que no está por habilitado. A ver, ahora fíjese, por favor. Buenos días, docentes y queridos compañeros. Vamos a empezar con la presentación de nuestro tema, somos el grupo 1. Nuestro tema es el estrés académico en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, estudiantes del primer semestre de Psicología en la gestión 221 en Santa Cruz Bolivia. Sí, muchas gracias. Tenemos ya los integrantes, empezando por Guardia, por favor. Bueno, creo que Guardia no está lista. Mi nombre es Britney Merute Romero, mi código de estudiante es 221 189 29 7. Y yo conciente compañera. ¿Se me escucha? Disculpa. Sí, se le escucha muy bien. Yo soy Guardia Alcázar María Andrea y mi número de registro es 221 88 36 3. Gracias. Buen día, yo soy Oscar Moscoso Rivas, mi código de estudiante es 221 91 94 9 5 5. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fabio Leonardo Peinado Parada, mi código es 221 89 7 0 1. Gracias. Bien, como sufrimos tanto con la compañera María Andrea, le vamos a decir a ella que nos presente el problema para que empecemos ya. Bueno, el diseño de investigación que usamos acá es el método mixto, este cual es un enfoque mixto, mejor dicho. Y la finalidad de esta investigación es de saber cuáles son los factores que influyen en el estrés en los estudiantes, ya que en ocasiones esto suele ser algo que para algunas personas no es tan importante y lo minimizan demasiado. Pero lo que no saben es que el estrés puede llegar a afectar tanto de manera psicológica como de manera física en los estudiantes. Y esto creo que más influye en las épocas de parciales, que yo creo que a todos les pasa, y en el que se estresan demasiado en los parciales porque tienen el enfoque en el que tienen que pasar sí o sí con buena nota, o a veces depende del mismo parcial que pasa en la materia. Y más que todo esto también se puede llegar a dar en los estudiantes de nuevo ingreso, ya que como están entrando a un ambiente nuevo que no es como el colegio, esto es mucho más complicado y difícil ya que no tienen tampoco conocidos, así decirles, para que se puedan ayudar o orientar en diferentes materias. Ok, no sé si alguien me puede ayudar a plantear el problema. ¿Cuál sería el problema que están planteando? La compañera nos acaba de presentar el diseño metodológico. A ver, cualquiera. O si no, Oscar, ya que lo veo ahí primero en mi pantalla. Adelante, a ver. El problema que tratamos es de ver cuáles son los problemas que tienen los estudiantes al realizar sus obligaciones académicas. También pueden influir en sus obligaciones laborales, lo que sienten afuera igual, como con su pareja, familia. Y tratamos de ver cuáles son las que más influyen en cada uno de ellos. Lo que se puede manifestar en estos estudiantes, las reacciones que pueden tener son la inquietud, la tristeza, el desgano, la ansiedad, dificultades para concentrarse, dificultad para pensar y problemas de memoria. Ahí tengo una pregunta, Oscar, y para usted o para todo el grupo de su bibliografía. Dice que solamente han citado dos libros con APA, pero en su bibliografía aparecen un chingo de bibliografías. A ver, cuéntenme, ¿qué han recatado esos autores, usted o cualquiera del grupo? Ya. Del planteamiento del problema solamente son tres bibliografías. Las demás son de Roberto Hernández de Champier, que está ahí citado. Y si no me equivoco, solo son cinco bibliografías. Solo Osorio está citado en su CITEAPA, ¿no? Y el resto no está, ¿no? Entonces, esta es una observación que les hago. Bueno, lo revisan luego en su documento, porque en el documento que está colgado en la página no está. Así que se los digo eso. Me queda claro que el estrés va a influir en el tema académico. Entonces, ¿cómo piensa usted, Morales, qué se puede estudiar? ¿Cuál es el enfoque de la investigación para esto, no? Buen día. El enfoque de la investigación, ¿qué condiciones y factores influyen en el estrés del estudiante durante su vida académica? Más que todo nos basamos en los estudiantes del primer semestre, ya que para ellos, para nosotros, es un cambio drástico, ¿no? Pasar del colegio a la universidad. Obviamente, la universidad exige más, necesita más responsabilidad. Y muchas veces, por querer cumplir con todo, la verdad es que lo único que hacemos es presentar y no nos enfocamos en lo que realmente necesitamos, que es aprender, digamos. Bueno, entonces, queremos saber también... La voy a cortar a Morales para ver si alguien puede decirme cuál es el enfoque de la investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación piensan hacer, no? Para ahorrar el tiempo. Yo lo digo, nuestra investigación es mixta, es cual y cuantitativa, y busca identificar y determinar y conocer cuántos estudiantes sufren estrés académico. Como aquí podemos ver, dice que nuestro tipo de investigación también es descriptiva y que trabaja sobre realidades y hechos de características fundamentales, que es presentar la interpretación correcta. El diseño metodológico... Ahí me voy a quedar con usted para preguntarle a Peinado si nos puede decir. Dicen que es mixta la investigación, pero en su documento igual yo veo un muestreo... A ver, explíqueme el muestreo que tienen en su documento. ¿Qué tipo de muestreo en base a esta investigación mixta que tiene? A ver, Peinado. Está apagado su micrófono, creo. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? No, la entendemos bien. Dice que su investigación es una investigación mixta. Para hacer una investigación mixta deberíamos tener un muestreo mixto también. Pero aquí en su muestreo dice otra cosa. A ver, no sé si me pueden presentar su muestreo. Sí, como dice ahí, utilizamos el mixto que es cuantitativa y cualitativa, también basándonos en los estudiantes del primer semestre de la... Hicimos también una encuesta para sacar los datos del... Adelante. Cualquiera que quiera salvar al grupo. Dicen que su enfoque es mixto. ¿Les queda hasta ahí? Si es mixto su enfoque de investigación, su muestreo debería ser mixto, sí o no, es la pregunta. Ahí en el muestreo mixto a lo que nos queríamos referir era en que, como vamos a tomar encuestas, en la encuesta queríamos saber las cifras, las edades, pero también igual. Sí o no, su muestreo es no, porque ahí lo que yo veo, no sé si el grupo, dice que solamente van a hacer encuestas, pero ustedes dicen allá arriba que van a hacer un estudio mixto, o sea, ¿qué quiere decir mixto? Quiere decir que van a ser cuantitativos y van a ser cualitativos. Yo lo que quiero enseñarles hoy día para que aprendan toda su vida en la carrera, por favor, esto que lo vean, no me vean como el imputante, porque así pueden verme, pero quiero que hoy día, en este día, el examen aprendan, ya que no aprendieron el semestre. Cuando ustedes dicen, voy a hacer una investigación mixta, quiere decir que voy a ser cuantitativa y cualitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que mi muestreo también va a ser mixto. Si voy a hacer una investigación cuantitativa, voy a hacer entrevistas, por ejemplo, perdón, encuestas. Y si voy a ser cualitativo, voy a hacer entrevistas. Entrevistas a profundidad recoge datos más cuáles, mientras que una encuesta recoge datos más, de datos cuantitativos. Eso no se ve ahí, ni en su documento, ni aquí en su presentación. ¿Me entienden? Esa lección quiero que se la lleven para toda su vida, porque ustedes ahora van a pasar otro semestre, y seguro que van a hacer una investigación mixta. Y no vayan a decir, ah, es que el docente no me enseñó. No, sí les enseñé, y esto estaba en clase, que lo hemos avanzado. Así que, yo les encargo esto. Yo sé que el trabajo está bien, así que yo les voy a poner una nota entre bien y muy bien, ya. Los dejo hasta aquí. Muchas gracias, grupo. Gracias, grupo. Felicidades, pero creo que se lleven ese aprendizaje, ¿no? Vamos a seguir con el otro grupo. Los tengo acá. Son causas de la anorexia, que me parece que es un tema súper fantástico. A ver, veremos cómo lo venden ahora. Están las compañeras Arce, Flores, Ibañez, Pardo, Sánchez y Yucra, ¿no? No sé si están todos estos compañeros y todas estas compañeras. Sí, Lisa. Buenos días, Lisa. Sí, Lisa. Bien, adelante. Está listo para compartir y preséntense, por favor. Buenos días, Lisa. Buenos días, compañero. Se salió un integrante en nuestro grupo. Solo somos cinco. ¿Quién se salió para que quede en el acta? Yucra. Yucra ya no está en el grupo muy bien. Y Yucra, esperemos un ratito, lo vamos a anotar en el acta. Yucra me sale aquí como que es Medina, Kenny y Nicole, ¿no? Sí. Ok, ya. Y estamos en cancha, entonces empezamos por Arce. Preséntelo usted, Sánchez, adelante, por favor. Ya. Aurenga. Los integrantes somos Arce, Alexia, Camila, Flores, Aucedo, Ariana, Ibañez, Figueroa, Emilio, Isabel, Pardo, Chiana, Sebastián y mi persona, Sánchez Cuella, Raíza Fernanda, con código 217047106. Gracias, Raíza. Que los demás se presenten igual, por favor. Buen día, licenciado. Buen día, compañero. Yo soy Ibañez, Figueroa, Emilio, Isabel, con el código 221188614. Ok. Ibañez, ¿no? Ibañez, Ibañez, tengo un segundingo. Ibañez. Sí, licenciado. Ok. Adelante, la siguiente persona, por favor. Buen día, licenciado. Yo soy Sebastián Pardo Chianca, código 219196796. Gracias, Sebastián. Ya lo tengo acá. Buen día, licenciado. Soy Arce, Alexia, Camila, con código 221186948. Arce, Arce, Arce. Esperemos, la tengo. Muy bien, la tengo acá. Adelante. ¿Alguien más falta? Creo que ya son los cuatro, ¿no? ¿O los cinco? Falta, Arianna. Adelante. No, se le escucha de pasingo, le cuento. Si puede apegarse a su micrófono. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Arianna Flores Saucedo. Mi código de estudiante es 221188193. Muchas gracias, Arianna Flores, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ya que la tengo ahí a la compañera Arianna, yo ya tenía unas observaciones, pero espero que me las presente mejor usted. Pero, ¿cuál es su problema que ustedes están planteando aquí, no? Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la anorexia. Voy a darle como una intro. La anorexia es un trastorno alimentario que la persona se obsesione con su peso y con lo que ingiere. La anorexia se caracteriza por una imagen corporal distorsionada de sí misma. El planteamiento del problema, como por ejemplo tenemos en pantalla los grupos sociales, los medios de comunicación, la cultura. Y cómo influencia esto a los adolescentes entre 12 a 19 años. ¿Por qué planteamos este problema? Porque en la actualidad los adolescentes nos enfocamos también y estamos rodeados de lo que es la tecnología, los medios de comunicación, y cómo los medios de comunicación nos muestran un estándar de belleza, el cual asumimos que debemos de cumplir para poder ser aceptados. Tanto esto también provoca problemas alimenticios, ya que hay personas que les dificulta querer ser delgadas, como hay personas que ya lo son, pero se meten en la idea de la cabeza de querer seguir y seguir. ¿Por qué nos enfocamos en los adolescentes? Nos enfocamos en los adolescentes porque en la adolescencia existen cambios tanto físicos como psicológicos. Entonces es más fácil que estos problemas nos compliquen en la actualidad. Ahí no me queda claro, ¿qué es lo que quieren investigar? Para cualquiera, ya no para flores, para cualquiera, ¿qué es lo que quieren investigar con el tema de la anorexia? En el planteamiento del problema. ¿Cuál es el tema central? Nuestro planteamiento son las causas de la anorexia, por tanto lo que vimos es que los grupos sociales, los medios de comunicación, la cultura, los estándares de belleza, los prototipos y los estándares de la moda, como está en la diapositiva, son muy influyentes en los adolescentes, ya que, por ejemplo, los medios de comunicación nos dan una imagen de que la delgadez, si el término es correcto, es lo normal, es el estereotipo que tiene que tener toda mujer o todo hombre, para tener, nos lo muestran como, si somos personas delgadas vamos a tener un mejor futuro, vamos a tener un mejor trabajo, no en esas palabras, pero, por ejemplo, en la venta de productos, marketing o publicidad, rara vez vamos a encontrar a personas gordas, por así decir, y más siempre basado en personas delgadas, por ejemplo, en las modelos también. Claro, me queda ahora más claro, ¿ya? Y preguntarle a Sebastián, entonces, ¿cuál sería la formulación y el planteamiento de problemas que tienen para esta investigación, no? La formulación sería, queremos saber cuáles son las causas, ¿qué causan a un adolescente de entre 12 y 19 años a sufrir de anorexia? Que, como tenemos entendido, la anorexia es un trastorno caracterizado por una obsesión por adelgazar, por no ganar peso, si se ven al espejo, se ven gordos a pesar de que no lo están. Esa sería nuestra formulación. Ya, ¿y los objetivos, cuáles serían? En el objetivo general, queremos analizar las causas. En el de que causan anorexia en los adolescentes de 12 y 19 años, realizado en el Centro ABB Anorexia Bulimia Santa Cruz. ¿Y al lado son los objetivos específicos? ¿Lo digo también? No, no, ahora sí, aquí me quedo porque quiero contarle a Ibañe, porque creo que, bueno, Ibañe, dicen todos sus compañeros que quieren ver cómo esas causas, tanto con los medios de comunicación, influyen en que las adolescentes y los adolescentes sean vulnerables a la anorexia. Entonces, ¿cómo va a ser el estudio? ¿Cómo lo piensan hacer? Eso no está claro en su documento. A ver si lo puede explicar. Pues sería identificar exactamente cuáles son las causas de la anorexia. Por ejemplo, ¿cuál sería el enfoque para este estudio de investigación? ¿Cuál va a ser su enfoque de investigación? ¿Serían los adolescentes del Centro ABB Anorexia Bulimia Santa Cruz? ¿Ahí en su presentación no tiene el enfoque de investigación? ¿O el enfoque de investigación? Ah, ya, ahora sí. Es describir las causas, ¿no? Dar a conocer lo que lleva a la anorexia y así darlas a explicar, ¿no? Que era como decía mi compañero, son muchas las causas, pero una de las más destacadas siempre son los medios de comunicación, la cultura y el círculo social en el que estamos, porque influye bastante, ¿no? Nosotros los adolescentes, no solo en el centro, sino cualquier adolescente, siempre es una etapa más complicada porque nuestras emociones están ahí trabajando todos los días y siempre nos preguntamos, ¿no? Una u otra cosa y sobre todo sobre nuestro cuerpo y cómo vemos físicamente. Miren, hasta aquí lo tienen perfectamente el trabajo. Donde entra el error es ahorita, ¿no? Y aquí no se lo voy a preguntar a Arce por ser malo, sino se lo pregunta cualquiera del grupo que quiera salvar el tema, ¿no? Dice que quieren describir, ¿ya? Las causas, como ya las mencionaron en el planteamiento del problema, como son las redes sociales, la presión social, el tema de la anorexia, y para eso se han planteado que quieren conocer estas causas a través de un objetivo de describirlas, analizarlas. Y van a hacer un enfoque investigativo cualitativo, que me parece perfecto hasta aquí, ¿no? Pero lo que no está perfecto es el tema del muestreo, ¿no? ¿Cómo es que piensan conseguir esta gente de este centro, no? Porque aquí en su documento no está claro, ¿no? Dice que el muestreo va a ser entre 12 a 19 años y nada más, ¿no? Entonces, no hay un muestreo, ¿no? No sé si me lo pueden explicar. A ver, cualquiera que quiera salvar al grupo, ¿no? Ok, aquí ya lo veo, pero en el documento no hay, ¿no? A ver, ¿alguien que lo quiera salvar? Bien, en el muestreo dice una probabilística, ¿no? Que es característica del diseño de los dos cuarenta tipos. Nosotros, al poner el centro, es lo que tratamos, ir al centro y, no sé, comunicarnos con alguna doctora especializada en la área y que nos dé un rango, por así decirlo, de las personas que están con anorexia. Nosotros los rangos de 12 a 19 y ver qué tipo, cuántas personas hay con la enfermedad en ese rango de edad. Cuáles son las causas, hacerles una entrevista y así para poder determinar cómo queremos hacer las causas y es que este es nuestro lugar y la población. Arce, a mí, mire, me parece, si hubiese estado esto en el documento, esto que acaba de tener en esta diapositiva, estuviera excelente. Hubiesen tenido la excelencia, pero no está en el documento. Y otra cosa que no está en el documento es la bibliografía que yo les quiero observar, ¿no? Y como ustedes saben, las reglas son las reglas. Dentro de su bibliografía, ustedes, si ustedes buscan APA, no tienen un solo documento de APA citado. Entonces, puedo yo pensar que todo es plagio, ¿no? Así que no hay ninguna cita APA. Y ustedes me ponen en su bibliografía puros enlaces, ¿no? Aparte, yo entiendo que los enlaces son válidos, pero siempre deben venir con un cite, ¿no? Entonces, la bibliografía está mal, para mí está mal. Así que son dos puntos en contra, que con esto hubiese estado perfecto, ¿no? Pero, sin embargo, está muy bonita la investigación. Está muy bonita. ¿Yo por qué se lo digo estos errores? Porque cuando ustedes vayan a otro semestre, seguro que alguien se los va a hacer notar. Así como le hice notar a los otros compañeros hace ratito. No se olviden que si ustedes tienen una buena investigación, tiene que también estar expresada en su muestreo. Esto que acaba de comentar aquí la compañera Arce, no está en el documento, por ejemplo. Y no está en la bibliografía APA, ¿no? Pero el documento, o sea, el tema está muy bueno, ¿no? Así que para mí mi evaluación está entre muy bien y bien, ¿no? Así que está, felicidades, ¿no? Por eso dos detalles, le quito la excelencia, ¿no? Porque son detalles que obviamente son académicos y no pueden estar, ¿no? Felicidades, chicas, y chicos, perdón, está muy bueno su tema, ¿no? Gracias, seguimos. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. El siguiente es ansiedad generalizada y rendimiento académico. No sé si están los compañeros y compañeras, Céspedes, Orellana, Vargas, Zúñiga y Tapia, ¿no? ¿Están ellos, ellas? Sí, gracias. Ok, ya está listo para que puedan compartir. Espérenme un ratito, estoy buscando a Arce Alexia, ¿no? Para poner... Ok. Listo, vamos. Pueden compartir pantalla y si quieren empezamos, ¿no? Gracias. Dele, Camila, ya que está usted ahí para ganar el tiempo, ¿no? Ok. Buenos días, licenciado y compañero. Nosotros vamos a exponer lo que es la ansiedad generalizada en estudiantes universitarios. Somos el grupo 7. Mi nombre es Camila Alejandra Cesta Estahoga, con código 221187601. Muy bien, gracias. Buenos días, licenciado. Sí, sí. Si se puede llegar a un momento de estudiar. Y además, el presidente va a llegar a hacer el informe de la ansiedad generalizada. Buenos días, Lisen. No sé si me puede escuchar. Sí, sí, adelante, por favor. Mi nombre es Cedis Gregorio. El número de código es 222008993. Gracias. Gracias, adelante. Buenos días, licenciado. Ay, perdón. Esperemos un ratito porque el compañero, Edi, ¿su apellido es Gregorio? Sí, Lisen, Gregorio. Gregorio. Gregorio, pero no lo pilló en mi lista, le cuento, porque lo busqué con nombre tampoco, ¿no? Gregorio, Gregorio, esperemos un ratito. Ok, ya, aquí si lo pillo es que está sin registro, ¿no? Sí, te voy a mandar. Me parece. Pero bueno, está en mi lista, pero aparece sin registro. Gracias, adelante, ahora sí, disculpen. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Orellana Valverde Rebeca, con registro 220105634. Ok. Orellana, muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. No puedo iniciar mi video por algún motivo. Dice que... Ahorita es Milenka, ¿no? La que está hablando. ¿Quién es la que está hablando, perdón? ¿Puedes seguir hablando? Ok. Mi nombre es Milenka. ¿Me escuchan? Sí, a ver, intenta ahora activar su video. Ahora sí, para que quede en el acta, ¿no? Adelante, por favor. Sí, ya está. Mi nombre es Milenka Tapia Claros. Mi número de registro es 20-02-66-940. Gracias, Milenka, muy amable. ¿Alguien más falta o ya no? Creo que ya estamos todos. Entonces, me quedo con Milenka, ¿no? Si no falta nadie más. Digo, falta. María. Buenos días, Lizen. Mi nombre es María Jesús Zuniga Sánchez, con registro 21-90-79-35-8. Ok. Buenos días, Lizen. Mi nombre es Scarlett Vargas Cuellas, con código de registro 22-11-91-13-5. Ok. ¿Alguien más falta aparte de Scarlett? ¿Alguien más falta aparte de Scarlett Vargas Cuellas? Entonces, me quedo con Scarlett para que nos presente el problema. A ver, Scarlett. Sí, ya. El planteamiento del problema es conocer la situación de estudiantes universitarios que enfrentan la ansiedad generalizada provocada por el estrés a lo largo de su carrera. ¿Qué sería la ansiedad generalizada? A ver si me cuentas. Yo le explico. No. ¿No sabes, Scarlett, qué es la ansiedad generalizada? Sí, Lizen. La ansiedad generalizada es tener esa ansiedad, obviamente, de ciertas circunstancias que uno pasa en la universidad. Como tal, es un cambio bastante drástico del colegio a tomar más materias, que obviamente uno tiene esa presión de tener la perfección en cada trabajo, en cada parcial que uno va a dar, ¿no? Porque obviamente de eso depende la nota y para pasar esa materia. Ok. ¿Alguien me puede comentar si conoce alguno de los criterios del DSM-5 sobre la ansiedad generalizada? Supongo que eso debieron investigarlo, pero aquí no está en su biografía, ¿no? Si no, ahí voy a pasar, porque no está en la biografía y parece que no investigaron. Ya tienen ahí algo en contra. Otra cosa que quería preguntarles sobre la generalización de la ansiedad es cuál es el problema que ustedes piensan investigar, Zundiga. ¿Cómo piensan plantearlo? Está su micrófono apagado, Zundiga. Ahora sí. Para investigar, no sé si me escuché. Fue, como... ¿Cuál es la formulación del problema? A ver. Ahí creo que ya está comentado ahora en pantalla. Para nosotros fue lo que causa, digamos, del colegio, ahí a la universidad, más ansiedad, más inseguridad. Ya. Porque deja todo lo que pasamos en el colegio, digamos, ya nos conocemos todos, y como para ella la universidad es otra cosa, digamos. Ya. Yo le pido si me puede leer la pregunta, a ver. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuál es el nivel de ansiedad generalizada que se presenta en los universitarios entre 19 y 23 años? ¿En qué relación tiene con el rendimiento académico? Muy bien. Entonces, lo que veo es que quieren investigar es el nivel. Nivel quiere decir grave, leve, agudo, etc. Entonces, vamos a ver cómo ese nivel lo quieren estudiar. No sé si aquí la compañera Camila nos puede mostrar cuál es el enfoque que quieren hacer con esta investigación. El enfoque, en realidad, que nosotros quisimos hacer con esta investigación era un enfoque cualitativo, cualitativo-descriptivo. Pero, con lo que lo observé a los anteriores grupos, nos dimos cuenta de que en eso nos equivocamos. No tuvimos que hacer entrevistas. No, no tuvimos que hacer encuestas, tuvimos que hacer entrevistas. Porque, en realidad, lo que nosotros queremos ver son las cualidades y hasta qué grado llega a ese nivel la ansiedad, digamos. Muy bien. Me encanta que reconocen el problema, así que eso es fantástico, ¿no? Ahí, entonces, se acaba de reconocer que hay un problema en el diseño de la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el muestreo? Y con eso cerramos, a ver si lo ven su muestreo. El muestreo, licenciado, sería cualitativo-descriptivo. Ya que estamos intentando comprender y estamos analizando la importancia de cómo afecta la ansiedad a los estudiantes en la vida universitaria. Sí, Milenka. Pero aquí viene lo que decía Camila hace rato, ¿no? Que hay un error ahí, ¿no? Porque, en realidad, el error está en que ustedes, dentro de su planteamiento, en su formulación del problema, perdón, ustedes dicen que quieren conocer el nivel de ansiedad, ¿no? Y para medir el nivel de ansiedad, debería ser una investigación cuantitativa. Cuantitativa, exacto. Correcto, sí. Sí, me encanta, así que por eso les doy el punto de bien, ¿no? Muy bien, muy bien, ya, está muy bien, a pesar de que han reconocido su error. Muchas gracias, compañeras, está muy bonito el trabajo. Y la ansiedad, obviamente, es algo que a todos nos mata, así que no quiero matarlas con ansiedad, ¿no? Les dejo la nota correcta. Bien, ¿ok? Nos quedamos aquí con ustedes, gracias. Gracias, licenciado. Seguimos con el otro grupo que tengo acá. Se llama Trastorno de Ansiedad Igual y Bajo Rendimiento en Niño. Veremos cómo lo plantean acá. Está CPD, Arambel, Villarruel, Dávila y Encina, ¿no? ¿Están en este grupo? Sí, licenciado. Muy bien, entonces les encargo que este grupo se quede con las cámaras encendidas y el resto que nos apague. Nos quedamos con ustedes. Ya está listo para compartir. Bien, antes que empiece este grupo, yo quiero decirles que me vienen todavía cuatro grupos para adelante. Entonces, con ustedes vamos a cerrar, ¿ya? Y el lunes continuamos con los que nos faltan, ¿ya? Los voy a decir antes que empiecen. Son biopsicología de las emociones y el estrés. Luego sigue causa y consecuencia del aumento de la obesidad. Trastorno del sueño y trastorno afectivo, depresión y manía. Así que todos esos grupos para el lunes, ¿ya? Nos vamos a quedar aquí con las compañeras de Ansiedad y Bajo Rendimiento en Niño, ¿ya? Ahora, ¿listo? Adelante, compañeros y compañeras en este grupo. No sé si están... Buenos días, licenciado. Adelante, Arabe, dele, dele, si le escucho. Buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número ocho. Vamos a poner trastorno de ansiedad social en los niños. Me presento, mi nombre es Nicola Arambelle Ceja. Mi número, mi código de registro es 2210-68-120. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Micaela Céspedes Retamoso. Mi número de registro es 21-81-44-96-2. ¿Dávila está? Buen día, licenciado. Mi nombre es Melisa Cielo Dávila Pérez y mi número de registro es 22-10-70-58-83. Muy bien, gracias. ¿Está Encina? Buen día, licenciado. Mi nombre es Argentina Encina Urgele y mi número de registro es 22-11-88-071. Ok, Argentina. Muchas gracias. Y no sé si está Villaruel, ¿no? ¿No hay Villaruel o no está en el grupo? ¿No está en el grupo? Cecia, Cecia, ¿no está? ¿Se escucha, licenciado? Sí, adelante, Cecia. Ay, perdón, es que tenía un problema con el micrófono. Mi nombre es Cecia Villaruel Vaca. Mi número de registro es 22-11-91-267. Perfecto, así como la escucho tan perfecta, me quedaré con usted para que nos plantee el problema. A ver, Cecia, cuéntenos, ¿de qué trata este problema? Bueno, el planteamiento del problema se trata sobre la ansiedad social, como también conocido como la fobia social, así como las interacciones de todos los días. Nos causan muchísima ansiedad e inseguridad y vergüenza por miedo a ser humillados o por miedo a las opiniones de los demás. La fobia social o trastorno de ansiedad se caracteriza por un miedo intenso, persistente y excesivo. Por miedo a respuestas negativas, por miedo a ser humillados en público, por miedo a ser observados, por miedo a pasar por situaciones embarazosas o por miedo de mostrar nuestros síntomas de ansiedad. Evitamos situaciones sociales, evitan por miedo de mostrar su malestar intenso que tienen. ¿Se escucha, dice? Sí, sí, la escucho adelante. Muestran síntomas de su ansiedad con resultados similares a ser humillados a situaciones en público que evitan y... ¿Cuál sería el enfrentamiento del problema, entonces? Cualquiera del grupo, ya no para César. Muchas gracias. ¿Cuál sería el enfrentamiento? A ver, Melissa, ya que se ha ido el micrófono. Se eligió el tema porque la fobia social es un trastorno que impide realizar las actividades que tenemos diariamente y afecta mucho en lo que es la vida social, en la vida escolar, incluso en las relaciones afectivas de las personas. Elegimos a los niños precisamente porque se sabe que este problema va incrementando con el paso del tiempo y puede llegar a ser bastante amplio. Ese sería nuestro planteamiento. Ok. ¿Y cuáles serían los objetivos, Milenka? Es, ¿no? Micaela, perdón. ¿Buenas? Sí, por favor. Los objetivos. El objetivo general sería... Creo que tiene problemas de audio, Micaela. ¿Me escucha? Ahora sí, más o menos. Ya. El objetivo general sería analizar el trastorno de la ansiedad social y cómo puede ser un factor influyente en una baja asistencia escolar en niños de la Escuela Fe y Alegría en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, gestión 2021. En un objetivo específico buscamos identificar a los niños con la ansiedad social de la Escuela Fe y Alegría en analizar cómo la ansiedad social puede afectarlos en sus rendimientos académicos, escolares y cómo ellos pueden interactuar con los adultos, su modo de interactuar con los adultos y identificar sus síntomas, sus signos y sus rasgos. Bueno, ahí le hago una pregunta entonces para cualquiera del grupo. Si lo que quieren es analizar el trastorno de la ansiedad social, ¿cuál va a ser el enfoque e investigación que piensan hacer para este estudio? El enfoque es de forma mixta, cuanticualitativa y de tipo descriptiva, ya que pretende identificar a los niños y describir el problema que padecen, que es este trastorno. Ok, entonces me dice que va a ser mixto o descriptivo. Eso es lo que entiendo, ¿sí? ¿Así me lo dicen? Mixto y descriptivo, sí. Ok, si eso va a ser mixto o descriptivo, entonces ¿cómo va a ser el muestreo? A ver, muéstrame el muestreo que van a hacer. Elisa, ya que está usted. El universo, pues son todos los estudiantes que son de 8 o 9 años de edad, de la Escuela Fe y Alegría en Santa Cruz, en la gestión 2021. Este, en nuestra muestra es precisamente todos los niños que padecen este trastorno, primero sería identificarlos, para luego realizar una entrevista a aquellos niños que padecen esto, para resaltar las cualidades y ayudarlos a seguir con ellos. ¿De dónde me saca la entrevista? ¿De dónde me saca la entrevista? Si en su documento ni en su diapositiva hay una entrevista ahí, ¿no? Sí, lo pusimos en el documento. En el documento. A ver, yo lo estoy buscando en los anexos. Porque aquí usted me dice que va a hacer un muestreo de investigación probabilística. Sí, exacto, esa es la encuesta. Pero si se va, vuelva a su diapositiva anterior y le muestro su error. Al enfoque, vaya. Ahí dice, es una investigación de uso de enfoque mixto descriptivo. Mixto, o sea, ¿qué quiere decir mixto? A ver si me puede aclarar alguien de grupo. Este, cuanti y cualitativo. Ok, entonces no está alineado con el muestreo, ¿no? Porque en el muestreo dice que si se va el muestreo otra vez, a ver, vaya. Ahí dice que va a ser probabilístico. ¿Qué quiere decir que va a ser probabilístico? ¿Cuál y o cuántico? Netamente cuántico. Nos equivocamos ahí. Ok, ¿y de dónde saca la entrevista? Ahí yo no la veo la entrevista, ¿no? Ni tampoco la veo acá. Estaba en nuestro... Pero no está aquí en su presentación, ¿no? No sé si ven el error. Cuando se niegan... A mí en el anterior grupo yo les di un punto extra porque ellos reconocieron su error. Ustedes están negando ahí su error, ¿no? Sí, Lice, nos equivocamos justamente en no poner el muestreo bien. Ok. No está a la probabilística. Dentro de su documento sí ustedes citan la entrevista, pero la entrevista la citan como parte de un... de sus anexos, ¿no? O sea, usted dentro de sus anexos la han puesto. En su muestreo dice que va a ser un muestreo de investigación, de manera probabilística, ¿no? Y en su anexo ponen una entrevista. Ahí hay totalmente un desorden total, ¿no? Un desorden total. Entonces no está ordenado, ¿no? Lo que yo quiero que aprendan ahora en este primer semestre es justamente aprender metodología de la investigación, porque biopsicología es eso, ¿no? Te tiene que enseñar a que seas ordenado con tus ideas, ¿no? Y no hay un orden acá, ¿no? Para mí está entre aceptable muy bien, ¿ya? Nos quedamos hasta aquí con ustedes. Muchas gracias, chicas. Felicidades. Nos vamos con este tema, entonces. Hasta el lunes para terminar con lo que nos falta, ¿ya? Con lo que nos faltan serían tres grupos, cuatro, perdón. Son cuatro grupos, así que el lunes terminamos y cerramos, ¿ya? Que tengan buen día de reyes. Pásenla bonito el fin de semana. Nos vemos el lunes para cerrar la materia.